La Policía de Investigaciones lanzó la advertencia de una pareja de extranjeros que se está dedicando a robar a los adultos mayores una vez que salen de los centros de pago. Aurora Castro realizó un llamado a todos los adultos mayores a tener cuidado para no ser violentados y que se cuiden para que no se dejen abordar por desconocidos. Otro aspecto a tomar en cuenta es realizar la denuncia de las policías en el caso de ser víctima de un hecho delictual. Nosotros estamos muy preocupados por aquellos anuncios que se han hecho de que han violentado la seguridad de los mayores, especialmente aquellos mayores que van a los centros de pago, a los bancos. Se dice la PDI que una pareja de extranjeros aborda a los mayores, a las personas mayores, y les preguntan, el gancho es preguntarle por una calle con un papel, e inducen a las personas que los lleven a esa calle, supuesta calle, y en el camino son agredidos y les quitan su dinero y hacen, bueno, violentan a los adultos mayores. El llamado que nosotros hacemos como dirigentes y como Unión Comunal es que nuestros adultos mayores se cuiden, todos los adultos mayores, todas las personas mayores de esta comuna se cuiden, y que no se dejen abordar por cualquier persona, por mucha sonrisa que les dé y por mucha atención que les preste. Por favor, hay que estar más seguros, más atentos, porque nosotros somos las personas más vulnerables que tiene esta comuna. Sí, nosotros hemos conversado con la PDI, nos han planteado el tema con mucha preocupación ellos de nosotros, y nos han dicho que podemos denunciar en cada instancia, a cada momento, porque cuando el delito se comete y la denuncia no es hecha, no es delito. Por lo tanto, nosotros los mayores tenemos que dar fe de responsabilidad y ser mucho más responsables de lo que aparentamos como personas frágiles. Gracias.